hola gente de youtube cómo están espero que bien porque yo lo estoy en el día de hoy estamos haciendo un nuevo viaje que para la playa punta barco y bueno íbamos más de seis personas pero en el momento solamente estamos viendo cuatro y estamos esperando a uno que es mi primo que no pase por ahí que usted lo deben de conocer en anteriores vídeos que era forma 41 y vamos a esperar un buen rato es más a las 6 20 y no apareció ni siquiera él y no maya muy nada por el estilo vamos a ver qué pasa en las siguientes horas de seis personas que íbamos como dije al principio nada más quedamos cuatro imagínate cuatro vamos tres nada más mi hermano y una que va por allá que es enana son las únicas personas quedamos en total hay tenemos una suerte hoy porque hay una que no acabamos de topar que supuestamente él dijo cada seis puntos íbamos a estar mira yo lo estaba llamando desde hace rato desde hace rato no apenas me lo tope en el traqueca suele que iba para letra porque iba a quedar me iba a quedar en la pizzería esperándolo pero dije vamos vamos a llegar a letra porque vamos a comprar chacletín y mientras que la compramos nuevamente lo llamo pero no como él dice como que mejor para que no le chateemos y nada por el estilo pone su número en privado por la dulzura por la dulzura la vaina que lo topamos tengo el derecho no 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 En el 2002 estaba en el octubre estaba en el octubre en el octubre en el octubre en el octubre ¿Qué? ¿Estás inmadura? Estoy muy vivo me la vas a pagar 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 tú vas a ver tarde o temprano ya que nos alejamos un poquito de la zona de los carros esa cosa que hubo muy gracia algo que decir del precio del precio que fue algo considerable 250 me costó el viaje de aquí hasta a la entrada donde sale un tabarco estuvo bien tu efectivo y no agarras de mucho yo pensé que se iba a ver más 250 por persona cualquiera se lo lleva de aquí solamente nos toca es caminar hasta allá adentro así que sigamos el viaje hasta llegar a la playa para acabar un ambiente increíble agradable se veré una brisa divina obviamente porque estamos casi cerca de una playa no sé cuánto camino hay que viajar pero miren esta hermosa belleza fenomenal no entendí que hermosa belleza dejame dejame jajajajajajaja jajajajajajaja ahora no me empinze toma no me empinze toma transforma tanto falta para llegar Estamos lejísimos. Lejísimos. No puede ser. Este sol que está aquí. Está rico el ambiente. Está un nariz. Lo que me gusta aquí es la brisa. Estás cerca del calor y de repente la brisa. Y otra vez la brisa. Eso fue lo primero que yo noté. Y también bastante vegetación en ambos lados. Así que. Palmas, árboles de las casas que están aquí. Entonces lo mejor es que también se siente un ambiente como relajado. No hay bulla. No hay bulla de uno para otro. ¿Escucha? Nada. Tranquilo. Por una razón me acabo de parquear. Y acabo de ver esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto lo verán que es algo raro. Si lo conocen pocos de verdad los que no creo que lo conocen. Pero esto aquí en mi país, aquí en Panamá, se llama ciruela Hay bastantes y abundantes Estas son pequeñas Hay más grandes y algunas son moradas Otras son amarillas y eso Mira, también hay marañones Hay también marañones aquí en estos palos Pretty Hay ciruela, hay marañones Veo mango, veo casi de todo Acabo de correr Un tratamiento un poquito largo Un poquito largo Pensando que estos Estos caras de chingas Un poquito y largo Queriendo que estos se me habían ido Y me había andado solito, abandonado Y resulta que No se fueron tan lejos Están en el mismo, pero si eso Están lejos, están lejos Están lejos Están allá Están, allá están Están lejos Alcanzarlos ahí ¿Cómo te sientes? Forma 41 Estamos ahí normal, relajados Una caminata normal Ni allá ni acá Tranquila Pero con esta vista normal Sí, porque tenemos una vista Increíble Y no hubo casi ni basura Un par Un par Un par Como siempre Es lo más común que siempre Yo trato de ver Cuanta basura tiene el lugar Donde yo voy a ir Y bueno, ya milagro Estoy viendo un par de botellas Que tienen ahí Y un par de papeles Y eso Pero no es tan grave Que digamos Pero aún así es muy contagioso Aún así Chicos Chicos Acabamos de llegar a lo que es la entrada de Punta Barco La entrada ¿Cómo? 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 Estoy buscando la arena? Porque todavía sigo viendo lo que es alfalto Y yo no quiero alfalto Yo quiero ver arena Es lo principal Y estamos Mira, oh Se nota, se nota la diferencia Porque ahora mismo hay más vegetación Se nota, se nota la cantidad de árboles que hay por aquí alrededor Aquí O verá Uh Estábamos Desde hace rato buscando un espacio Les voy a mostrar un momentito lo que estábamos haciendo Miren Estábamos Lo que era, era esto En la zona de allá para allá Después de esto para allá Hay un espacio de sombra Y nosotros no se diga Como por allá mucha gente O nos ponemos en esta esquina que está aquí Pero no iba a molestar lo que es el sol ¿Qué decimos nosotros? Bueno La señora Hablamos con la señora que está allá Y le decimos que en esta zona que está aquí Esta pequeña zona Es la que nos vamos a quedar Ya que la sombrita está Ahí Una sombrita leve leve nos gustaría Y ya Ya que estamos en esta zona Ahí Y ya que estamos en esta zona La sombrita Y ya que estamos en esta zona esto aquí en Dao, yo digo que no van a llegar las hormigas. Número uno, las hormigas suben y tienen justamente la familia y van por aquí, o sea puede ser, pero no pueden llegar, él dice que pueden llegar, yo digo que no pueden llegar, a tan gusto el día de hoy, a ver si llegaron o no llegaron. Uramito, como se la llevo. Le estoy diciendo a ella, ve en contra de la ola, o sea para allá, pero no, yo me voy en contra de la ola, comí harina, comí harina, yo voy en contra de la ola y ella no, ella se regresa y viene la ola con que gana y se la lleva. Esta playa va a estar solitaria en el día de hoy, va a ser para el estilo, pero no, están llenas, están llenas, lo que estoy viendo, siguen llegando gente, viendo muchos carros por allá, se ponen a ver, por allá, por allá hay carros, para acá hay carros y la cantidad de gente que hay aquí alrededor, son bastantes, son bastantes, y siguen llegando más, ahorita que estoy hablando Cacoa entra uno nuevamente por ahí, ve, nuevamente por allá, y bueno mira, nosotros cogimos este sitio acá porque, o sea, no hay gente, es más relajado, el ambiente tranquilo, calmado. Hey, en serio, wow, se ve pretty, se ve pretty la zona, me acabo de meter, wow, las olas están obviamente súper fuertes, pensar que estaban así, en lugar así, las playas, calmadas y eso, es imposible, es imposible que puedas ver calmadas, pero wow, y en todos los eléctricos tú vas a encontrar eso, que decís que no basura, o sea, que te explica, en esta zona no se puede echar absolutamente nada de basura, absolutamente nada, nada, X de basura, y no lo inquieta solamente ahí, wow, le encuentras casi en todos los pilares, allá también hay otro, allá hay otro, y más allá también hay otro que dice no botar basura, que es lo principal que tienes que hacer aquí, no tira basura, tú basura que tú recolectas, que tú acumulas, llévatelas nuevamente, porque estás diseñando un medio ambiente, un lugar donde la gente viene a disfrutar, viene a pasar entre familias, entre amigos y todo eso, ¿por qué, mam? ¿tú? 41, ¿qué yo te dije? ¿que estaban a llenar hormigas? ¿ah? no, 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 no se llenaron hormigas, pero... si te pones a ver, dijiste que los hormigas iban a subir por aquí, y se iban a cruzar por allá arribita, y se iban a cruzar el hilito, y van a llegar a las galletas, y veo que no hay ninguna hormiga por ahí, ah, 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 ok, espérate, espérate, creo que están invisibles, creo que están invisibles los hormigas, hey, ahí sí, eh, ¿tú no me dijiste que iban a estar ahí? en, no llegaron, también me equivoqué, pero están buenas, ostia, ostia, mira a mí diciendo ostia, que no me dijiste eso, vaya, sepada, uy, uff, toda esta madre está caliente, la arena esta está caliente, de esta forma, mi hermano, además, uno de ellos tiene mi chancleta, no sé quién, pero uno de ellos lo tiene, yo me quedo un largo camino por ir, y esto está, que arde, mira, ve, tiene una buena zona allá, ve, pretty pa' ti, ve, pueden notar, todo el reto que he estado, una playa que está al ladito, hey, París, ven, París, vean la cosa, bueno, como decía, diciendo, hay una, hay una zona que es aquí, en esta zona de acá, que ahorita yo muestro cuál es esa zona, es como un río, y se ve bonito, yo hasta ahorita lo estoy viendo que estoy caminando para acá, ahorita más a detalle les muestro ese lugarcito que, uff, se ve increíble, no sé, no sé, miren, mira bien, mira bien esa cosa aquí, mira esto, no sé si esto esté hondo, porque se nota el fondo, el fondo se le nota bastante, vamos a ver si me tiro yo, o se tira mi hermano, o se tira forma, 41, vamos a ver quién se tira, ay, voy a ver si, voy a sacrificar, mira, yo me voy a sacrificar, yo me voy a tirar, yo me voy a sacrificar, o si no, se sacrifica la cámara, a ver, forma, si no me sacrifico yo, se sacrifica tu cámara, tú y tu cámara, me voy a arriesgar a tirarme ahí, a ver si de verdad eso está profundo, voy a, voy a, voy a hacer el intento, vamos a ver cómo me sale, pero escucha, canta baile, si hay un piedrón allá abajo, que hay un piedrón, no me importa, me tiré, bueno, bueno, dale, va, espérate, espérate, que me quita la toma, dale, sacrificate por nosotros, por nosotros, tira hasta el medio, y la piedra, juega vivo, y eso pa, si, ahí vivo, no, 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 si tanto le gustó el video, dale like, si quieres compártelo, y comenta abajo, si quieres otro video como esto, y si quieres ganar a mí mismo, En el siguiente video Ahí habrá comentario Dejen algo de ti Sin dudas Día perfecto Día muy bueno Esta hermosa Playa Punta Barco El nombre sería Playa Teta Un placer estar aquí Un video más Saludos a todos Nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video